Música Televidentes del canal TV Unido Sean todos bienvenidos a este especial de lugares y personajes Pues en esta edición de este programa tenemos un especial muy bonito Porque vamos a traer las mejores interpretaciones musicales De lo que fue el pasado sábado 27 de abril Con el concierto Encanto al Río Que promociona el numeral Salvemos al Río Neusa Todo esto para evitar la licencia ambiental Que posiblemente la CAR le vaya a dar a esta empresa privada Para que explote gran parte del territorio verde Acá en el municipio de Cowa De esta manera pues en orden cronológico Así como se presentaron las diferentes bandas Pues en este especial vamos a presentarle a todos ustedes Las mejores interpretaciones musicales Grupos, también solistas Bueno, en fin Iniciamos con una presentación muy bonita De Ángel Arevalo Y la niña Laura Monroy Acá del municipio de Cowa Y posteriormente a este dúo Vamos a tener una interpretación de Rodrigo Rodríguez Coguanos Todos ellos, todos artistas Coguanos Porque más adelante en este especial Vamos a traer artistas No solamente de este municipio Sino también de Zipaquirá y de Gachanzipa Mi nombre es Oscar Méndez Y vamos a deleitarnos con estas dos primeras canciones Para iniciar este especial Que el canal TV Unidos quiere traerle A todos nuestros televidentes A todos ustedes Con este concierto Encanto al Río Y más adelante vamos a traer También agradecimientos A todos los que hicieron posible Este concierto La herida que siempre llevo en el alma No cicatriz Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fin Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquila Vivir tranquila Elimina la tristeza Las mentiras, las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto No importa el tiempo que ya es muy corto En las largas ansias de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma eternidad Es muy triste recordar Momentos felices Momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir Sin medir distancias Y ni sombra quedará Ni aquel amor Y ni sombra quedará Ni aquel amor No quiero volver a verlo más nunca En mi camino Distancia que nos separa Me hiere Subió el olvido Es muy cierto que la noche es tan larga Por mi desvelo Rayito de la mañana Tú sabes cuánto lo quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos Amigos que me conocen Me dirán ¿Qué es lo que pasa en tu interior? No eres la misma que conocimos Llena de vida y de ilusión Se nota lenguas de verdad Que te lastima el corazón Se nota lenguas que está sufriendo por un amor Se nota lenguas que está sufriendo por un amor Yo te he visto caminar tan solitaria Escuchado sollozar en tu balcón de solazón Con tus ojitos de miel y tus mejillas rosas Y ahora regresas como un ángel con las alas rotas Déjame entrar en tu vida, sé que sufres con dolor Sé que no ves la salida, tranquila que soy yo Déjame entrar en tu vida, sé que sufres con dolor Sé que no ves la salida, tranquila que soy yo Cada vez que yo te veo, me tiemblan las piernas Es que nunca he conocido cositas más tiernas Un sueño andar prendido por los pies enteros Y dentro del cielo, dentro de ti Aceptando así, eres poco germán Mordiendo del alma como un animal Déjame entrar en tu vida, sé que sufres con dolor Sé que no ves la salida, tranquila que soy yo Déjame entrar en tu vida, sé que sufres con dolor Sé que no ves la salida, tranquila que soy yo Yo aquí soy yo Mírame, déjame amarte, siento mi calor Mírame, déjame amarte, déjame arrancarte de tu pecho este dolor Déjame y déjame amarte, siente mi calor dentro de ti Tal vez se haga soñar, tal vez se haga feliz Déjame entrar en tu vida, sé que sufres con dolor Sé que no ves la salida, tranquila que aquí soy yo Déjame entrar en tu vida, sé que sufres con dolor Sé que no ves la salida, tranquila que aquí soy yo Déjame, déjame, déjame entrar Déjame entrar ¡Vamos! Después de escuchar a Laura Monroy y Ángel Arevalo También con Rodrigo Rodríguez nos vamos con la tuna escaleón Ellos en sus redes sociales publicaron que después de casi más de un año de no estar y de no cantar todos completicos Creo que eran como unos 18, 23 personas más o menos de esta tuna Quienes se pusieron cita en la concha acústica el pasado 27 de abril para cantar en este concierto Encanto al Río Vamos a tener también dos temas de ellos Pero no nos vamos sin antes agradecerle a la persona líder de este concierto Juan Pablo Figueroa, este artista y productor musical También en sus tiempos mozos fue artista musical Quien organizó y también trajo a todos estos artistas No vamos a sacar a todos porque obviamente el programa no nos alcanza Fueron casi las 12 horas de concierto el anterior sábado Pero por eso les trajemos a todos ustedes las mejores interpretaciones musicales Entonces a Juan Pablo Figueroa, un agradecimiento total y sincero Porque gracias a esto, y más adelante lo vamos a hablar Se postergó la audiencia pública que era para este 14 de marzo ¿De qué? Enero, febrero, marzo, abril, de mayo Este 14 de mayo, de abril, de abril ¿Sí? ¿De abril? Sí, sí, era el 14 de abril Y se postergó, más adelante vamos a hablar Vamos con los dos temas de la tuna escaleón También del municipio de Cova Usted, que es buen colombiano Que nació al arrucho de bambucos y guabinas Que sintió vibrar en su corazón Una serenata de canciones muy sentidas Usted, que vive entre flores, aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas Que puso el Señor, que puso el chivor, bajo la corteza de sus empinadas faldas No vaya a olvidar, por ricos que estén Que esta tierra linda, que es de su verse Diga lo que diga, no lo creas amor Y no hay otra tierra como está, como está mejor Y no hay otra tierra como está, como está mejor No vaya a olvidar, por ricos que estén Que esta tierra linda, que es de su verse Diga lo que digan, Colombia es amor Y no hay otra tierra como está, como está mejor Y no hay otra tierra como está, como está mejor Y no hay otra tierra como está, que viva Colombia Tú no sabes de eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes querer Sabías que te quería, que si todo lo perdería No lloro solo por llorar, que era la vida entera por reír Te puedes decir, 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 en la fiesta el beso no decirte no Si hoy me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz ¿Por qué vuelves a dejarte mi pensamiento? Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Tú no importa Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engayos Nos dejen sin pie Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y que tú llores No, 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 que van a un hijo al nuevo No, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh No, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Estoy pensando Eh Dice que es el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Y sigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias También está incursionando Con algo Un ritmo de bolerito Él lo dijo en la presentación Y bueno Y todo este tema Se trata de Kevin Huertas Quien también tenemos dos canciones Pero no nos vamos Sin antes hablar sobre Eh Lo que pasó esta semana En el transcurso de esta semana Semana Santa Obviamente Eh Porque la CAR Eh Ex Eh Alargó por un periodo de tiempo Hasta el 14 de julio Esta audiencia pública Recordemos Que era para el 14 de este mes Pero la CAR Por solicitud también De diferentes actos administrativos Lo dijo la alcaldesa En un video Eh Decidió postergar Esta audiencia pública Para el 14 de julio ¿Qué se busca? Pues obviamente Que en este lapso de meses Y de tiempo Que hay hasta el 14 de julio Pues diferentes Veedurías ambientales Y también políticos Que se quieran unir A esta causa Para no Para decirle No a la explotación minera De este título minero EIJ 151 Lo hagan En este lapso de tiempo Hasta el 14 Bueno hasta el 10 de julio Más o menos Porque el 14 Quedó pactada Esta audiencia Entonces Nos vamos con Kevin Huertas Y también los mensajes Que cada uno de ellos da Con estas interpretaciones musicales Para decirle No a la expansión minera En el municipio de Cowa Nos vamos para la playa Con esta linda canción Y dice así A tarde llegaste cansada No me gustó como me mirabas Sales corriendo en la madrugada Al trabajo que te saca ganas Y pienso yo ¿Qué puedo hacer? Para cambiar tu rutina Pues no te quiero ver Estresada y aburrida Vámonos mi amor Para la playa Para la playa Cosa bacana Vamos a pasarla Toda la semana Dice Para la playa Cosa bacana Vamos a pasarla Toda la semana Para la playa Para la playa Para la playa Cosa bacana Vamos a pasarla Conmigo conmigo Kevin Huertas Palpita la misma velocidad Vibrando en tranquilidad Sin apanes Ruidos ni alarmas Que no logren despertar Ya desperté He sido el primero Y en medio del silencio Escucho tu respiración Solo agradezco al creador Por darte vida Y juntarla con la mía Elevando mi oración Entre lágrimas y risa azul Yo puedo contarte Puedo contarte la felicidad Que siento al despertar Tú a ti y yo Me siento en paz Siento que es el lugar Donde debía estar Hoy no creo que sea verdad Que a mi vida pudiste llegar Eres un lindo regalo del cielo Que mi Dios me quiso mandar Solo pienso en tenerte en mis brazos Y decirte bien cuánto te amo yo Solo pienso en tenerte en mis brazos Y decirte bien cuánto te amo Pero siento que el tiempo pasa lento Cuando no estás Que me hace falta tu cuerpo Que quisiera probar Centímetro a centímetro Tu piel hidratar Como una gota de agua Que te baña al pasar Y no es un cuento Esta es la pura verdad A mi me gusta la esmeralda Que en tus ojos se ve Que tú me entiendes Y me conoces muy bien Eres única en tu especie Tú eres mi mujer Sonará extraño Pero después de estar contigo Me siento como un santo Como si estuviera al cielo Y se borraran mis pecados Porque eres ese regalo del cielo Y nadie sabe que nuestro amor Es tan bueno tu madre dice Que me corte el cabello Y consiga un trabajo serio Tu papá piensa lo mismo Pero no se mete en eso Mami dice que la música Primero yo le hago caso Pero por nada de este mundo Yo te dejo Hoy no creo que sea verdad Que a mi vida pudiste llegar Eres un lindo regalo del cielo Que mi Dios me quiso mandar Hoy no creo que sea verdad Que a mi vida pudiste llegar Eres un lindo regalo del cielo Que mi Dios me quiso mandar Na, 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 na Agradecimientos a todas las personas Que hicieron posible este concierto Obviamente nuevamente a Juan Pablo Figueroa A La Lechería, a La Gran Vía A dos piqueteaderos que se unieron Del municipio de Cogua Al Pino y al piqueteadero San Martín Y La Piara Ancestral Muchas gracias por allá Que me recordaron los patrocinadores Y pues obviamente artistas y sorpresas Continuamos con artistas coguanos Porque Laura Cediel Esta artista coguana Que pues nos deleitó con dos canciones Y también llevando mensajes de apoyo A la nueva expansión minera Y en apoyo también al medio ambiente acá En el municipio de Cogua Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Y que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvida otra vez Que solo yo Que solo yo Te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvida otra vez Que solo yo Te quise Te quise Te quise Te quise Salías de un templo Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Te quise Te quise Que la Virgen Te quise 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 Gracias por ver el video No sé que tienen las flores, llorón las flores de un campo santo No sé que tienen las flores, llorón las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorón aparece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorón aparece que están llorando Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Ay, de mi llorona, 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 llorona En Canto al Río ya estaba llegando más o menos con los siguientes dos artistas al final de esta jornada maratónica, casi las 12 horas de producción musical de solo artistas coguanos, que obviamente fueron gestionados por Juan Pablo Figueroa y apoyó la administración municipal de Cogua para decirle no a la expansión minera en territorio coguano. Seguimos con dos artistas foráneos, uno de Zipaquirá, el Mariachiloco y Sarita del municipio de Igachanzipá. Ellos, pues obviamente el Mariachiloco cuando iba terminando su presentación le dio la bienvenida a Sarita y pues ahí realizaron un toque, una canción muy bonita y pues se la traemos a todos ustedes a continuación. Artistas que no son del municipio de Cogua y también se unieron a esta bonita campaña en pro del medio ambiente. Invitamos aquí a Tarima a Sarita, la princesa de la voz popular. Venga ese aplauso para ella. Con todo cariño, Sarita, el escenario es tuyo, princesa. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Yo soy Sarita, la princesa de la voz popular, muy orgullosa y contenta por estar acá. Muchas gracias a todos por estar acá en este en vivo conectados y no solo a ustedes sino a los que están acá presentes. Y yo creo que vamos con la primera canción, que estoy muy feliz por estar cantando con estos mariachis tan bonitos, hermosos. Y bueno, vamos con la primera canción que es La charreada. He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachar. Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero su hiembra me tengo que apuntar. Que sirvan las otras gobitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras gobitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Música Borrachita de tequila llevo siempre la mamía. Música Para veces si me calmo de esta cruel melancolía. Me llamaron la tequila era como si fuera de pila. Música Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Música 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 Y de esta manera llegamos al final de este especial Lugares y Personajes. Mentiras, me queda un artista, quien es el atero de la Carranga, Dave Berquitian, un artista cohuano, el último grupo que deleitó a los cohuanos por redes sociales, por los medios de televisión, esa noche del 27 de abril, el día sábado. Y pues obviamente Dave Berquitian también nos trae la siguiente canción de Carranguera, con un mensaje también alusivo al medio ambiente. Finalizamos este especial de Lugares y Personajes con la siguiente interpretación musical. Felicitar a cada uno de los artistas, especialmente a Juan Pablo Figueroa, quien fue el gestor de este gran concierto de manera virtual. Y también a la Administración Municipal de Cova por su gestión. Mi nombre es Oscar Méndez y nos vemos en otra oportunidad con un especial acá en el canal TV Unidos de Lugares y Personajes. Los dejo con Dave Berquitian para que se terminen deleitando de la gran velada musical que hubo el pasado sábado 27 de abril. Y digámosle no a la expansión minera en el municipio de Cova. Chao. Para ustedes se presenta el día de hoy nuevamente el atero de la Carranga de Cova, Cundinamarca. Queremos acompañarlos en esta noche especial con unas canciones carrangueras muy bonitas. Esperamos que todo lo que nosotros vamos a hacer hoy sea del agrado de todos ustedes. Nosotros hicimos un resumen del show que hacemos en los diferentes lugares donde hemos ido a representar el municipio. Y hoy estamos acá para decirle a Cova que artísticamente tiene el respaldo de los músicos carrangueros del pueblo. Y que le decimos no a la expansión minera. Y esto que dice... ¡Suscríbete al canal! Chinita hermosa, en esta canción te quiero contar, que es lo que siento siempre que nos vamos a encontrar. Sudan mis manos y muchos nervios a mí me dan, como mi cuerpo empieza a temblar con emoción y felicidad. Y como hermoso suena el ectriz a tu caminar, tu sonrisa me hace cantar muy fuertemente viva el amor. Miro tus ojos brillantes siempre y con gran fulgor, que me penetran el corazón, por abrazarte con emoción. Tu dulce aroma claramente me hace recordar, las florecitas que en mi jardín nacen sin sembrar. Cuando tus labios en frente tengo no sé qué hacer, las tentaciones hay en mi mente, quiero besarte linda mujer. Hoy con mis versos, sinceramente de limpio amor te quiero mostrar. Sueño contigo de la mano poder caminar, y que en tu vida sea quien ocupe el primer lugar. Dame un abrazo, que es el sustento que necesito para triunfar. Por el momento te pido déjate enamorar, que yo sí te puedo mostrar que es la felicidad. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Dame un abrazo, que yo sí te puedo mostrar. Gracias.